Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy, bueno, estoy grabando esto el Día de las Madres, así que muchísimas felicidades a las mamás. Espero que la... Ok. Y bueno, ahora sí a lo que venimos. El día de hoy tenemos un video bastante interesante, pero antes les quería comentar un par de cosas. Primero, que ya tenemos canal secundario en porterología, que realmente es de FIFA, del videojuego FIFA. Yo juego muchísimo FIFA y en la cuarentena la verdad es que he aprovechado para volver a jugar, porque en mi rutina diaria, pues la verdad es que no me da tiempo de jugar lo que a mí me gustaría. En esta cuarentena he jugado un poco más, entonces decidí abrir un canal secundario donde no subiremos cada semana exactamente, pero subiremos constantemente videos de FIFA, jugando con profesionales, jugando entre amigos, con ustedes los suscriptores, modo carrera. Y bueno, ya tenemos el primer video, así que vayan a verlo. Si buscan Rodolf FIFA, les va a aparecer, pero les voy a dejar el link acá abajo también. Y segundo, como bien sabrán, yo tengo mi cuenta de Instagram privada y como ya había mucha gente que me quería seguir y hay cosas que me gustaría compartirles a ustedes que no necesariamente tienen que ver con porteros, sino como libros o algunas cosas más interesantes que no tienen que ver mucho con fútbol, me gustaría compartírselas. Así que abrir una cuenta personal para que me vayan a seguir es Rodolfo Pichardini en Instagram, donde verán más cosas de mí, me podrán conocer un poquito más a fondo. Si les interesa un poco, me pueden ir a... No abren abajo y no está mucho. Me pueden ir a seguir. Y bueno, eso es todo. También les voy a dejar el link acá abajo en la descripción. Les mando un abrazo gigante, de verdad, espero que se estén cuidando. Y el día de hoy tenemos lo que son los cuartos de final de la Copa Fortaleza. Que me han preguntado muchísimo, no estoy jugando en cuarentena, evidentemente. Este torneo fue en febrero, entonces todavía podríamos jugar fútbol. Es un partido muy tenso, no hay muchas jugadas en las que me involucro. Pero creo que se puede aprovechar mucho este partido para platicar acerca de mi posicionamiento. Que la posición, me parece, o el posicionamiento, es uno de los aspectos más importantes en el portero. Porque si tú estás bien colocado, no necesariamente tienes que lanzar a todos los balones. Y tienes que hacer el mayor esfuerzo. Si estás bien colocado, puedes llegar a pelotas que parecen muy difícil, de manera mucho más fácil. Entonces, hoy vamos a analizar eso acá, en mi partido. Porque creo que hay unas cosas que todavía tengo que mejorar bastante. Después se viene la semifinal. Que la verdad es el partido más intenso, más importante de toda la Copa Fortaleza, la semifinal. Donde nos fuimos a penales. Así que les espérenlo en dos semanas. Y bueno, sin más, espero que les guste, que les entretenga. Les dejo los dos links que les dije acá abajo. Y vamos a empezar con el video. Bueno, sin más, vamos a empezar. La verdad es que este juego, como lo comentaba, fue un partido... Bueno, lo jugamos a las 7 de la mañana. Entonces, como pueden ver, empezamos a calentar y no se veía nada. Calentamos como 15 minutos. Así que adelanté el video por 2,500. Y así ven cómo se va haciendo de día. De hecho, al principio del juego no se veía nada. Estos fueron los cuartos de final. Jugamos contra un equipo de Querétaro, el Álamos, pero la B. Que la verdad es que al principio sí lo dominamos bastante bien. Pero conforme pasó el tiempo, el partido se nos puso bastante complicado. Entonces, la verdad es que esa cancha estaba increíble. Me encantó jugar. De hecho, mi outfit me gustó mucho. Que era tres colores diferentes. Como lo hacían algunos porteros antes. Ya saben, mi ritual de siempre. Donde ofrezco el partido por alguna persona o intención en especial a Dios. Y bueno, empieza el partido. Esta jugada es una donde llega mi central extremadamente bien haciendo un pique gigantesco. Y en este tiro esquina, volvemos a lo mismo con el tema de la colocación. Camino durante la... Cuando la pelota está en el aire, ahorita van a ver. Entonces, me deja completamente fuera de posición. Lo que me hace hacer un recorrido extremadamente largo. Cuando con dos pasos hubiera llegado a cortar el balón. Entonces, es un tema que ya lo habíamos platicado. Pero que creo que vale la pena recalcar. Todavía lo tengo que mejorar. Espero mejorarlo una vez regresemos a jugar. Y hacerlo de manera mucho más consciente. Luego viene esta. Es una jugada donde recibas con el pie interno. Y sales jugando por el otro lado. Siempre dando un pase filtrado hacia adelante. Porque si no, retrasas la jugada. Luego viene esta. Donde me la pasan mal. Y la neta, me da miedo y la reviento. Pero analizando la jugada, tenía mi izquierda, mi lateral. Para salir jugando sin problema alguno. Después viene un tiro libre de media cancha. Donde me echo demasiado hacia atrás. La verdad es que es otro error. Que creo que tengo que trabajar desde la seguridad en el juego aéreo. Porque si tuviera un poco más de seguridad. Tomaría esos tiros libres. Tres o cuatro o cinco pasos adelante. Después viene el primer gol. Que evidentemente está muy lejos. Y no... Después viene esta jugada en la que tengo que recorrer. Y con dos toques le doy la vuelta a la jugada. Y tengo que evidentemente seguir recorriendo para llegar bien. Después viene esta. Donde estando bien cerca a mi lateral se la doy pésimo. Se la doy muy mal. Me regañaron y con justa razón. Algo bien importante es la comunicación. Siempre me parece que la comunicación te da confianza y certeza. Cuando uno siente inseguro cuando empieza a hablar. Es mucho más fácil recuperar esa confianza. Dar indicaciones precisas y claras. Pero sobre todo útiles. Luego viene un tiro bastante suavecito. Donde nada más recuesto y salgo jugando muy rápido con saque de manos por abajo. Y me parece que eso fue todo por el primer tiempo. Un primer tiempo bastante poco movido. Hubo la gran mayoría del partido. Se desarrolló en la cancha de aquellos. Y por una razón que no me dejaban grabar atrás. Tuve que grabar el segundo tiempo así. Una vista la verdad es que muy bonita. Pero donde algunas tomas no se logran ver muy bien. Por el hecho de que está adentro de la portería. La cámara. Ya me estoy tratando de conseguir alguna persona que me grabe siempre. Pero con una cámara de media cancha. Para que se observe perfectamente bien. También me quiero conseguir una cámara de alta calidad. Porque la que tenía era de 720p. Por lo que se veía muy mal. De hecho la tenemos en un video. Y las tomas son me parece que mejores. En esta jugada se empieza a acercar mucho. Y yo estoy muy arriba. Tengo que bajar incluso. Ahí lo empiezo a bajar. Pero tengo que bajar el centro de gravedad. Como yo soy un portero alto. Necesito estar mucho más abajo. Para llegar a balones rasos. Volvemos con el tema de las indicaciones. Luego en esta que simplemente es un pase. Pero que el control orientado. Es un factor muy importante. Para que este tipo de jugadas salga viendo de uno. Abres hacia afuera. Hacia donde vas. Y parte interna. Siempre el pase filtrado. Para no atrasar la jugada. Eso lo puedes practicar en tu casa. Sin problema. Alguno. Y ahí está. Me parece que ahí tenemos el segundo gol. El portero comete una salida errónea. Y 2-0. Yo estaba bastante nervioso. Porque el partido se empezaba a poner bastante tenso. Y nos estaban atacando de más. Luego viene esta jugada. Donde le salgo a chicar. Ya saben como. Luego empiezo a gritar. Mi central. Mi capitán. Viene. Y ahí. No bajo el centro. Estoy muy arriba. Estoy muy arriba. Estoy muy arriba. Y la pelota está muy cerca. Ahí yo tengo que bajar mucho más. Y estar atento a los tiros rasos. Generalmente. Me matan ahí. A la hora de dar un saque de meta. Siempre es importante tener varios factores. En la cabeza. Uno es. Que tan marcado está tu central. Y ahí se la doy a mi central. Y evidentemente. Estaba muy cerca el delantero. Donde para marcarlo. Pierde la pelota. Y evidentemente es por mi culpa. Porque yo no se la doy con el tiempo suficiente. Para recibir. Y hacer un buen pase. Luego viene un tiro de esquina. Donde volvemos. Estoy caminando. Y casi me vacunan ahí. Pero creo que hago un muy buen recorrido. Y un lance bueno. Por lo que. Hasta donde yo lo creo. Si hubiera la pelota ido a gol. La logro a sacar. Ahí. Apenitas. Estuvo muy cerca de entrar. Pero creo que cubrí bien. La posición. Luego viene esta jugada. Donde de primera. Me parece que hago un buen pase. Pero si recepciono de dos. Hubiera hecho uno. Aún mejor. Ahí creo que. Bajo mejor el centro de gravedad. Pero todavía lo tengo que mejorar mucho. Teniendo más fuerza en mis cuadríceps. En esta jugada. Que empieza desde su campo. Es un mano a mano. Un contragolpe. Que acabe en un mano a mano. Donde creo que. El primer movimiento de la chica es bueno. Pero ahí. Cometo el error. Donde me empiezo a caer. Y le dejo el espacio para meterla. Si mi central no hubiera llegado. Con esa excelente barrida. Hubiera sido gol. Entonces. Creo que es importante siempre poder aguantar. Lo más que se pueda. Lo más que se pueda. En un mano a mano. Y no regalarse. Que es algo complicado. Pero con trabajo se puede lograr. Aquí me encuentro todavía súper parado. Pero atento. Entonces siempre tienes que tener la velocidad lo suficiente. Para agarrar ese tipo de pelotas. Que son de las más recurrentes. En un partido de fútbol. Defensivamente hablando. Para el portero. Es la fuerza explosiva. Hay que trabajarla. A mí me cuesta. Yo todavía estoy muy lento. Pero en mi casa le estoy metiendo muy duro. Para llegar a tope a la universidad. Los saques de meta cada vez. Creo que los doy mejor. Todavía tengo que practicar más. Quitándoles el efecto. Y dándoles más dirección. Pero eso solo se consigue con práctica. Práctica. Y evidentemente también más práctica. Después viene esta jugada. Donde no sé qué hago. Me espero demasiado. A que llegue el delantero. Y me metió un santo madrazo. En la muñeca. Que la verdad me lastimó. Pero ahí fue mi error. Por esperarlo tanto. Y hacer un recueste bastante extraño. Y simplemente quedó en falta. Y hago un saque bajo. Bastante bueno. Bastante largo. En esa hacemos lo mismo. Pero debía haber salido por el otro lado. Porque mi central estaba solo. Pero regreso al mismo lugar. En esa es igual. No veo a mi central. Y regreso al mismo lugar. Cosa que es un error. Eso es todo el partido de hoy. Como lo comentaba antes. Creo que pude interiorizar más. En el tema de la posición. Espero que les haya servido mucho. Pero el siguiente partido. Es el partido más intenso de toda la Copa Fortaleza. Y los más intensos que he podido jugar. Las semifinales versus Eliseo de Monterrey. Así que estense muy atentos. Sin más. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Suscríbanse al canal. Denle like. Que comenten. Ya saben. Todo el feedback es siempre muy bien recibido. Así que. Si les gustaría ver más de esta serie. De ahí partió. Que en lo personal es de mis favoritas en el canal. Déjenme en los comentarios. Cualquier idea de videos también. Déjenme en los comentarios. Porque ahorita estoy teniendo problemas para ver qué tipo de videos subir. Así que agradecería muchísimo.